En torno al tema de formalización minera en el departamento y específicamente en el municipio de Santa Bárbara, Iscuandé, se refirió la asesora del alcalde de este municipio, quien aseguró que esta actividad es el eje fundamental de productividad en esa zona del Pacífico. Para mitigar precisamente nuestra pobreza, para mitigar un poco toda la situación que tenemos dentro de pobreza absoluta en nuestro municipio y que esto ha sido la actividad casi líder y la que nos fomenta un poco de situaciones dentro del municipio como tal. La funcionaria aseguró que en esta localidad son cada vez más las familias que dependen de la actividad minera, ocasionando serias afectaciones no solo en los mineros, sino también de tipo ambiental. Y los riesgos son muchísimos porque se utiliza material que nos contamina el río, las mismas hemos tenido incluso el año anterior tuvimos un deslizamiento de una mina donde depositan la tierra y se les vino abajo y eso fue mortal porque tuvimos muertos y todo lo demás. Entonces esos son los riesgos que queremos mitigar de alguna manera en donde no nos siga pasando y sobre todo la contaminación del río que nos tiene y que es la fuente principal de Santa Bárbara.